En las primeras dos semanas de febrero, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia entregará las preconstancias a los alumnos que cursan el tercer grado de preescolar en los más de 60 Cádiz y CAIX que forman parte del organismo asistencial en Coatzacoalcos. Con ello, los padres de familia iniciarán con el proceso de preinscripción al primer grado de primaria. Las primeras dos semanas, iniciando febrero, empezamos con las preinscripciones, ya entregamos por parte del DIF las preconstancias también para que ya los alumnos tengan ahora la entrada, sobre todo los niños de tercero de preescolar para la entrada a primero de primaria. La directora de educación del DIF de Coatzacoalcos, Natalie Reina Toledo, informó a los padres de familia que además de la preconstancia otorgada por el DIF, deberán llevar los siguientes requisitos. Lo básico, acta de nacimiento, CURP, la preconstancia, certificando que ya estudió en el grado anterior, algún comprobante de domicilio, del tutor. De los más de 3.200 alumnos que cursan el nivel preescolar en los Cádiz y CAIX y casas de cuidado del DIF, un 40% se encuentran en el tercer grado, por lo que este número buscará ingresar a los diferentes planteles educativos de primaria del antiguo Puerto México. Enrique Burgos, más noticias.